Buenas, ¿só Ana? ¿Está bien? ¿Por qué salían acusados a un Mateo por acá? No sabemos. ¿Qué pasó? ¿Entró a tu casa una persona como vos? Sí, sí, es igual. ¿Y a dónde está? No sabemos. ¿Y cómo entró? Bienvenidos al tercer vlog del día. Yo sé que están muy entusiasmados por lo que suele pasar. Ya es el 301 vlog de canal. Somos los únicos youtubers en habla hispana que tenemos más de 300 vlogs. Quería decirlo, no era por nada. No era por nada. Solo por decir lo que me hace sentir orgulloso. ¿Qué haces? Tratando de agarrarse para llamar a Roche. No es más fácil subir al segundo piso que subirte las 5 cajas. ¿Tienes razón y que te quedes ahí? La viene llamándose Roche hace rato. Vino un enano y igual a él lo cagó piñe. Lo cagó piñe. ¿Te agarró el qué? Dejá que yo la agarre. Dejá que yo la agarre. La verdad de Nathan versus el otro. ¿Y bro? ¿Llama o no llama? Hola Roche. ¿Cómo estás? Acá estoy. ¿Vos cómo estás? Fuiste al médico, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien, fue bien. Fui ayer. Ah, sí. ¿Qué te dijo? Estoy mejor, estoy mejor, Nathan. Me siento mejor. Y el bebé. ¿Y el bebé? ¿Qué te dijo del bebé? Cuando vuelva hablamos de eso en persona, Nathan. No, no, no. Ahora. Estoy en la calle. Escuchame, soy el papá. ¿Cómo está el bebé? Estoy en la calle, Nathan. No puedo. Me escucha todo el mundo. No quiero hablar de eso. Hay gente que me está mirando. Si estás embarazada, te miran 3 millones de personas y me vas a decir que te va a molestar que te mire alguien en la calle. Y sí, me da vergüenza, me está mirando la gente. Ah, ¿Mateo? ¿Cómo es? ¿Cómo es Mateo? Que me están mirando, me miran. ¿Me describís a Mateo? ¿Mateo? Sí, ¿cómo es Mateo? ¿Sería? ¿No soy sincera? Sí, obvio. Y viste que a mí que me gustan los chicos muy altos. Es así como vos, digamos. Sí. No es tan alto. Vos dijiste que era... Y bueno, te tenés que acordar. ¿Te acordás de Mateo? No era de dos metros. Muchacho alto, grande, de dos metros. Imaginate que yo no quería decir la descripción real porque me da miedo que Mateo se haga un escándalo. Bueno, es todo lo que pasó con Mateo. Sí. O sea que te estás pisando sola. Siempre tenés algo para decir. No te hagas el boludo, Nathan. Porque vos estabas esta noche en la habitación. ¿Lo viste a Mateo? Yo no me acuerdo de nada. Rochi, ¿cómo estás? Hola, Shao. ¿Cómo es Mateo? Como Nat. ¿Mateo es como Natan? Sí. O sea, vos en esa habitación estuviste con Natan y Mateo a la vez. Estaban los dos en la habitación. ¿Y Natan no sabía esto o recién se está enterando? Sí, Natan estaba ahí. A mí me parece raro que no sé. No, no me acuerdo de nada. Pero él estaba en un estado del cual se puede acordar o no, no sabes. Y yo no te sé decir si él estaba en un estado porque tampoco viste. Bueno, te informo que Mateo vino a casa, le pegó a Natan, está re loco. Me rompió vidrios, sí, sí, rompió vidrios y hizo un montón de cosas. Me tengo una cámara subida. ¿Me podés pasar el nombre completo con todos? Lo que sepas, así lo denunciamos o algo. Sí, obvio que sí. Ya se pasó. ¿Cuándo venís vos? El sábado estoy leízo uno. ¿Mateo es algo más? Algo más que tengamos que saber porque supuestamente está acá en nuestro alrededor. Sí, lo que pasa es que Mateo estudió arte marcial, le sabe así como defensa personal. Por eso se digo que tienes que cuidar. Ok, bueno, listo Rochi, gracias, era eso. Bueno, gracias por llamar. No, gracias a vos. Es una mentirosa, bro. Es una mentirosa, bro. Igual vos sabías. Claro. Pero no puede ser que justo ahora Mateo sea el que esté con ella en el cuarto. Pero también empieza con M. O sea, todo conecta. Pero vos no te acordás de nada. Si vos dijiste que te acordás que había otra persona en el cuarto. ¿Cómo te acordás que había otra persona? ¿Cómo de un baile en el cual estamos todos divirtiéndonos? Terminó en una tremenda, gigante, hermosa, orquía viral. En el cual dos enanos se acuestan con una mujer de película, de novela. ¿Cómo terminó eso? No entiendo. Porque quiero saber qué... No sé, boludo. No entiendo. Aparte que el otro enano es el ex de ella. No es un que lo conociste en el baile. ¿No te acordás de algo? Capaz que a ella le gustan los enanos. Sí. No es el ex. Él estaba con ella en el baile. Pero ella dijo que es el ex. Sí. Él estaba con ella en el baile. Pero también es el ex. Es lo que me acuerdo. Y nos fuimos, éramos los tres. No sé. Y ahí después que empecé a perder la memoria. Yo estaba en... Hay que ir a hablar con los de seguridad. Hay que ir a hablar con los de seguridad. Un enano es muy difícil de descifrar. O sea, pelado, yo soy pelado. No, la seguridad es lo que tienen que hacer ahora porque esto es un barrio privado. Ellos tienen... Tenemos que exigir a ellos seguridad, ¿entienden? O sea, yo estoy pagando acá. Aparte de lo que vale el alquiler y todo de la mansión viral que lo pagamos por como 5 años adelantado. También estamos pagando lo que son expensas, chicos. Las expensas es un impuesto que te cobran aparte por lo que es seguridad privada, etc. Hablá con el seguridad, bro. Hablá con el seguridad. Decile que se metió una persona en casa. Que si no vio a otra persona de nuestro tamaño. Y decile que ponga a alguien a vigilar acá porque Julio no está ahora y yo no sé qué vamos a hacer. Y ya dijo que hace artes marciales. Y yo le encajo un cachetazo de mano abierta. Yo lo veo así luego. ¡Pah! Contra la suerte fue y yo no me voy a preocupar mucho. Ya está. Pero hablá vos con la seguridad. Sí, sí. Hablá decile que vengan a patrullar acá porque se metió a alguien que no es de la casa, ¿entendés? ¿Vas a hablar con la seguridad? Ya, güey. ¡Buah! ¡No, buah! ¡Si, si, si! ¡Buah! ¡Aaah! 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 ¡Qué atropezo! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Corriendo el cartel. ¿Por qué? Quiero chocarlo. Yo no puedo creer que tenga que ir manejando con vos. En serio, bro. No puede ser. No sé cómo va a salir esto, bro. Yo siento que nos vamos a chocar todavía. Dame la llave. ¿Sabes? Yo no tengo la llave. Te enseño, mirá. Ahora tenés que despertar el embriague y el botón de prendido. ¿Estás? No. No. Estás medio lejos, ¿no? El de la sepa. No, mamá. ¿Quieres que yo maneje? Dale, yo manejo. Ya venimos. ¿Eh? ¿Sí? Bro, tengo tremenda toma de toleto acá. ¿Sí? Sí, con tremendo reflejo ahí mismo. Se apagó. ¡Uf! Bueno, claro, para explicarle a la gente porque recién prendí la cámara porque vi que se iba a parar el auto. Sí. ¿A dónde estamos y qué estamos haciendo? Estamos yendo a la guardia de seguridad. Me voy a preguntar. ¿Y vos por qué vas acostado? Porque no llego. Bueno chicos, yo les muestro. Tenemos dos vallitas acá para cruzar. ¡Nan! ¡Otra vez! Tranquilo, bro. ¿Querés que yo maneje? ¿Eh? ¿Querés que yo maneje? No. Bro, no vamos a llegar. Esa y esa. ¡No! ¡Nan! Pasa que estamos en cuesta abajo, bro. Vos estás cuesta abajo que estás acostado en el auto para allá. Sí, yo también. Tercer intento. Dale. A ver si podemos cruzar la primera barrera de 30 km por hora. Casi que cruzar la primera. Casi, bro. Dale. Despacito, despacito. ¿Pero por qué se apaga? Porque sos muy bruto, bro. Sí, bro. Tienes que soltarla en breve más suave. Casi, casi, casi. Casi, casi. Casi que lo pasamos. Dale, dale, bro. Bien. Solo queda ese. Casi, casi. Despacito, despacito. Bien. Pasamos uno. Jajaja. Dale, dale. Dale, dale. Dale que lo pasas. Ahí va, mira, mira. Lo pasaste, lo pasaste, lo pasaste. Lo pasaste, bro. Ahí va. Así, así, así. Bien. Ya está. Bueno, ahora sí. Y contá, ¿qué es lo que querés hablar vos con las personas de seguridad? Quiero preguntarle si vieron a Mateo. Sí. Porque como podrán saber, una persona infiltrar la casa, allá me colpó. Y Julio se fue. A la gente le entretiene como maneja. Chicos, estoy manejando, viste. Es entretenido. Ver una nena. Vas acostado en donde. Claro. No, 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 arriba. Vamos a preguntarle eso entonces. Sí. Bueno, acabamos de llegar. Y nada, yo te grabo de acá, bro. ¿Estás? Bro. Suerte. Cualquier cosa. Cual cosa te bajás y... Sí, sí. Yo le hago todo. A ver. No pasa nada. Vos a ver, te van a dar todas las respuestas. Buenas tardes. Muchachos del control de seguridad. ¿Está bien, Julio? Buenas, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Quería hacer una consulta. ¿Por qué no has cruzado un Mateo por acá? ¿Eh? ¿Un Mateo no cruzó en estos días? Es un cruzado a la bajita, igual que yo. No. Porque... No, no, porque yo vengo de Franco y no hace rato con usted. La verdad que no. ¿Y anoche tampoco? No. Porque... Estamos ahí en el... En la mansión ahí en la... Sí, sí, sí. En el... Y anoche, sí. Se metió un chico y decía que era Mateo. Ah, ¿sí? ¿Se entró? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Vos te querías conectar con él? Oye, hace... Ya el dueño de la casa dice que... Estuvo hablando tipo con... Control de seguridad ahí los años. La verdad que no te sabía decir, pero si... Sabemos, te... Avistamos. Claro. O sea que por acá no... No, no cruzó eso acá no. Ah, no. Está él adentro y no sabe si él ingresó por acá o qué. ¿Sí? Claro. Nosotros preguntamos si le viene acceso. ¿A lo que usted no sabe? ¿Hoy salió? ¿Eh? No, no. Lo que él me quiere decir es que entró una persona, Mateo, a la casa donde viven ellos... Eh... Sin... Sin... ¿Usted no la conoce? Claro. ¿Usted no la conoce? Claro, es igual a mí. Pero lo que sabemos es que es igual a mí, que es bajito. ¿Entró a tu casa una persona como vos? Sí, sí. Es igual. Es igual por mí. ¿Y estar en ese momento allá? Incluimos aspecto físico, perfecto. Sí. ¿Y a dónde está? No sabemos. O sea, no sabemos. ¿Y cómo entró? Tampoco sabemos. ¿Entró hoy? Por eso preguntamos si tenían algún registro, porque capaz tienen alguna lista. ¿Pero entró hoy? No. ¿Cuándo entró? Ayer. Está listo. Hay cosas entonces que se comunico... Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Va a llegar un helicóptero y te va a buscar. ¿Helicóptero? Sí. ¿Qué te dijeron, hermano? Uy, abrí una puerta. ¿Qué te dijeron? Abrí una puerta. ¿Pero qué te dijeron, pegado? Te llamaron el encargado, bro. ¿Eh? ¿En el encargado de qué? ¿Eh? ¿En la seguridad, bro? De toda la seguridad, bro. ¿Eh? ¿Qué te dijeron? Al señor Cabrera, por favor. ¿Me cae todo? Porque si van a levantar una denuncia, va a estar a mi nombre, ¿viste? Van a mirar todos los registros. ¿Y vos está bien, bro? ¿Eh? Aquí se acabó y entró la canta. ¿Eh? Van a sacar todos los registros de las personas que entraron. Claro. Había una policía. ¿Va a ir a la policía? Creo que se va a comunicar con la policía. ¿Y por qué no le dijiste? Creo que se va a comunicar con la policía. Va a venir el FBI y todo, bro. No, 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 no. Pero, capaz que si estaría bueno, ¿eh? Tipo, para mí es... Hay una persona infiltrada en la casa, ¿entendés? Uy, vamos para casa, a ver. Si. ¿Puedo manejar? Dale, no, otra vez no. Dale, por favor. Dale, no, no. Derechito, despacito con el embriague. ¿Va? Sácame el freno de mano, bro. No puedo yo. ¿Qué joder? Está lleno. ¿Va? Sí. ¿Puedes entrar un ratito? Sí. ¿Puedes esperar que va a venir mi encargado a hablar con vos? Sí. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo es el tema? ¿Me podés explicar cómo es? Vimos tipo una persona chiquita como él, que entró. ¿Entró allá en el lote? Sí, pasó por casa. ¿Al 2.20 entró? Sí. ¿Y? Nada, o sea, nos llaman la atención y nos alarman eso. Queríamos saber si en el registro de todos los que pasaron, si había una persona registrada o... O sea, mismo tipo, lo identificaba porque es chiquito, ¿entendés? Queríamos saber si teníamos documento o nombre para poder identificarlo y hacer denuncia. ¿Cómo llegó a tu casa? Porque no sabemos. No sabemos. ¿Eso pasó ayer? ¿Eh? ¿Ayer pasó eso? Creo que sí, no sé. Yo le pasa que también tuve un viaje a Uruguay y estuve yendo y viniendo, viste, no sé bien cuándo fue el comienzo, pero sé que sí. ¿Pero él lo ve al muchacho que estaba en tu casa? ¿Quién lo vio que estaba adentro de tu casa? Eh, todos. Sí, casi todos. Yo también, eh. ¿Vos lo viste? Sí. Él lo vi anoche cuando llegó. Ya es más grave, es algo serio. Veníamos justamente a ver si había algún registro o algo. Nosotros tenemos la policía femenina y usted quiere que ellos entran y verifiquen dentro de la casa a ver si se encuentra este chico ahí adentro. Sí, estaría bueno. O sea, nosotros somos muchos y estamos seguros que no está adentro de casa. Porque ya revisamos todo. Pero si querés y mandarla no hay problema. Vio que hoy entró un remis y se fue a una persona, pero la otra no era. No, sí, pero eso es de nosotros, eso está perfecto. Eso es nuestro. Pero no. O sea, capaz en la noche, capaz tener por las dudas una o dos veces en la noche que haya custodia, capaz, o estaría bueno. Solo pasar, viste, para mantener tranquilidad nada más. Bueno, ahora va a venir mi encargado y va a hablar un ratito. Bueno, dale, dale, dale. Pero esto es re serio, o sea, o sea, no tienen registro de nada, o sea, ni nada, ni nada. ¿Estás grabando? Sí, bro, obvio que sí. Ah, bien. Por las dudas. Tenés todo activado, ¿no? Porque esto es muy épico, bro. Sí, bro, está todo bonito. Estoy sudando como un hijo de pie. Cagado, calado, no aguanto más. Yo, para, necesito bajar un tono. Mirá, creo que están agarrando ya. Creo que están agarrando. ¿Eh? Que seguido, todo un... Un operativo, bro. Un operativo, ahí va. Bueno, no, no. Nos estamos yendo porque no vinieron, nos dijeron que no estaba la chica, pero luego vamos a venir y hablamos, ¿no? Los apagó. Así que vamos para casa y tranquilos, manejamos tranquilos. Me encanta como taco esta para manejar. Vamos para casa, ¿vale? Sí. Pasamos una. ¡Uy, uy, 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 uy! Casi me choca. Uy, se apagó. Allá está allá. ¿Qué pasa, Mami? Si tenés una monedita, si querés. chicos en este momento 18 32 quería decirles que